¡Wow! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Hola! Mi nombre es Manu. ¡Wow! ¿Qué están mirando? ¡Es el rally! ¡Sí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también! ¡Pero no tenemos una pista para eso! ¡Ya sé! Voy a construir la super pista para el rally. Para ello, voy a utilizar piedras, arena mágica del desierto, slime y nuestro camino flexible. ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Y esta será una montaña! ¡Vamos a colocar otra elevación! ¡Y una última por aquí! ¡Vamos a seguir colocando obstáculos! ¡Y para ello vamos a poner algunas piedras en el camino! ¡Y un obstáculo más! ¡Slime! ¡Aquí está el inicio! ¡Y comenzamos con las primeras curvas! ¡Y luego nos encontramos con el obstáculo de piedras! ¡Y luego tenemos nuestras tres elevaciones! ¡Después de nuestras colinas tendremos el obstáculo de slime! ¡Y por último! ¡Pasaremos a través del puerto! ¡Y el final! ¡Nuestra pista está lista! ¡Es hora de comenzar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Manu, mano! ¡Así no se puede! ¡Él está violando las reglas! ¡Yo no soy un tramposo! ¡Sólo quiero ganar! ¡Aaah! ¡Me atasqué! ¡Espera, te ayudo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Es mucho tiempo! ¡Voy a cortar el camino! ¡Crash! ¡Haciendo trampa de nuevo! ¡En verdad que esto no es honesto! ¡Ah! ¡Fuego! ¡No voy a pasar por aquí! ¡Es el segundo! ¡Ah! ¡Que es esto! ¡Ah! 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 ¡Me quedé pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy pegado! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Gracias! ¡Me salvaste! Voy a ganar, nadie me va a alcanzar Voy a tumbar el puente ¡Ah, el puente! Alguien lo tumbó, ¿cómo vamos a pasar? ¡Crash resultó ser todo un tramposo! ¡Voy a ayudarlos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Manu! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué significa esto? ¡Son los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Crasher! ¡Crasher! ¡Ayudémoslo! ¡Acompáñame! ¡Vamos a ayudar a Crasher! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Y la carrera ha terminado! ¡Nuestro ganador es... ¡Blaze! ¡De segundo, Stryves! ¡Y de último, Crasher! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdónenme! ¡Yo solo quería ganar! ¡Crasher! ¡Para eso tienes que entrenar más! ¡Sí, sí, sí! ¡Y así la próxima vez! ¡Seguramente ganarás! ¡Si te gustó nuestro video, suscríbete! ¡Dale me gusta! ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Chao! Hola, mi nombre es Manu ¡Mira! ¡Un dinosaurio! ¿Qué hará el dinosaurio? ¡Un pequeño dinosaurio! ¡Y lo está molestando el grande! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No tengas miedo, pequeñito! ¡El malvado dinosaurio ya se fue! ¡Este es un lugar muy peligroso para nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¡Y cómo proteger al pequeño dinosaurio! ¡Oh, ya sé! ¡Necesitamos un guardia! Bueno, vamos a armar nuestro primer guardián ¡Oh! ¡Y está lista la cabeza! Y ahora la pierna ¡Vamos por las otras extremidades! ¡Y está listo! ¡Ahora vamos por la siguiente! ¡Y esta es la última! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué guardián! ¡Mira, pequeño! ¡Ya tenemos tu primer guardián! ¡Ahora vamos por el segundo! ¡La primera pierna! ¡Muy bien! ¡Y la segunda pierna! ¡Aseguramos! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Y tenemos la segunda pierna! ¡Y listo! ¡Ya tenemos las dos piernas! ¡Ahora la cabeza! ¡Wow! ¡Y ahora ponemos su manito! ¡Apretamos! ¡Muy bien! ¡Nos falta una! ¡Vamos a apretar! ¡Y apretamos un poco más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y listo! ¡Tenemos nuestro segundo guardián! ¿Tú crees que con estos guardianes podrán molestar a nuestro pequeño? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ponerle una coraza! ¡El primero está listo! ¡Vamos por el segundo! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y el último! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué súper dinosaurio! Ahora vamos a colocar la coraza al segundo y ponemos nuestro primer y luego nuestro segundo ¡Ah! 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 ¡El tercero! ¡Wow! ¡Y tenemos nuestro segundo guardián! ¡Qué dinosaurio! ¡Miren! ¡Ah! 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 ¿Tú sabes por qué está llorando nuestro pequeño dinosaurio? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé por qué está llorando! ¡De pronto, también quiere lo mismo! ¡Y está listo! ¡Mira! ¡Ahora todos nuestros dinosaurios tienen su armadura! ¡Oh, el momento! ¿Escuchas eso? ¡Creo que tienen hambre! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Miren! ¡Comida para los dinosaurios! ¡Uy! ¡Nuestro pequeño dinosaurio no alcanza las hojas de los árboles! Pero yo tengo una idea. ¡Este pequeño arbusto! ¡Oh, no! ¡Un tirano sabrió red! ¡Oh, mira! ¡Nuestros guardianes cuidan al pequeñito! ¡Y defendimos a nuestro pequeñito! ¿Sabes? Molestar a los pequeños está mal. Suscríbete a nuestro canal y dale like si te gustó. ¡Chao! ¡Hola! Mi nombre es Manu. ¿Tú sabes por qué están llorando? ¡Alguien está en nuestro garaje! ¡Y no nos permite pasar! ¡Hay alguien ahí! ¡Vamos a mirar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Váyanse! ¡Esta es nuestra casa! ¡Esperen! ¡Quiero saber quién vive ahí! ¡Vamos a mirar quién vive aquí! ¡Oh! ¡Este es un carro de la policía! ¡Y en este! ¡Y en este! ¡Y esta es una ambulancia! ¡Oh! ¡Y este es un carro de los bomberos! ¡Pero ¿Qué hacen aquí? ¡Yo soy un carro de los bomberos! ¡Y este es un garaje para el carro de los bomberos! ¡Por eso! ¡Estoy aquí! ¡Y este es un garaje para los carros de la policía! ¡Entonces es el mío! ¡Y este para las ambulancias! ¡Pero estos son nuestros garajes! ¡No! ¡Ya son de nosotros! ¡Chu! 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 ¡No! ¡Pero qué pasa con ustedes! ¡Eso no se debe hacer! ¡No se debe molestar a los pequeños! ¿Y entonces? ¿En dónde vamos a vivir? ¡Pues yo tengo una idea! ¡Vamos a construir! ¡Casas para ustedes! ¡Y aquí tenemos! ¡Plastilina cósmica! ¡Amarilla! ¡Verde! ¡Azul! ¡Roja! ¡Y blanca! ¡La base será amarilla! ¡Y para ello necesito de plastilina cósmica amarilla! ¡Mucha plastilina! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Amasamos la base! ¡La base! ¡Ah! ¡Hacemos! ¡Ya casi! ¡Y está lista nuestra base! ¡Ahora necesitamos hacer las paredes! ¡Que son verdes! ¡Pues voy a hacer las paredes! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira! ¡Vamos a hacer nuestras paredes! ¡Vamos a repartir! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Cuánto necesito! 1, 2, y 3 ¡Tengo 1 I. ¡Oh! ¡2 I. 3! ¡Vamos a hacer formas de esferas! Ya casi tenemos nuestra esfera Mira, como nos está quedando de bien Vamos a hacer la otra esfera Esta está más difícil Pero no imposible Ya casi, ya casi Nos queda la última Lo mismo hacemos Oh, miren Y miren lo que nos resultó de la esfera Colocamos nuestro primer domo Vamos a hacer nuestro segundo domo Miren, ya casi Uno, dos y tres Y nuestros garajes están listos ¿Y cómo saber cuál es el garaje de quién? Ya te lo voy a mostrar Y este es el garaje del carro de bomberos Y esta es la sirena Y este es el garaje del carro de policías Y esta es la sirena del garaje del carro de policía Y esta es la sirena de la ambulancia Y hemos terminado Los garajes del carro de los bomberos De la ambulancia y de la policía ¡Están listos! ¡Gracias, Mano! ¡Gracias, Mano! ¡Mira! Y ahora cada coche tiene su propio garaje Y ahora nuestros pequeños coches Podrán volver a sus garajes ¡Gracias, Mano! ¡Ay, de nuevo en casa! ¡Sí! ¡Mi casa! ¡Qué bien! Que ahora todos los coches tengan su propio garaje Tú, recuerda Respetar siempre a los más pequeños Si te gustó este canal ¡Suscríbete! ¡Dale me gusta! ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Chao!